Hola, soy Miguel Sabaleta y este programa es Uníssono, el programa federal que te lleva toda la música del país a tu casa. Y este programa es Uníssono, el programa federal que te lleva toda la música del país a tu casa. Y este programa es Uníssono, el programa federal que te lleva toda la música del país a tu casa. Uníssono, el programa federal que te lleva toda la música del país a tu casa. No, no puedo casarme con vos, porque hoy yo ya estoy casado. No existe separación, casémonos vía México, casémonos vía México. ¿Cuántos días deberá pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Mirándote estoy tan solo, adorable ser. ¿Cuánta gente anda por aquí? ¿Cuántos de ellos siento? ¿Soy igual a mí? Mirándote estoy tan solo, esperándote. ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser, extraño ser. Extraño ser, estoy amando, adorable ser. Y aunque luego antes de aparecer, al final de todo lloré otra vez. Extraño ser, extraño ser, extraño ser. ¿Cuántas horas tendremos que esperar? Me contaba que a los cuatro años ya tenía mi propio show, donde como mi familia es el maroeste, todo mi show se consistía en barualas, zambas, serenatas, moleros. Intenté tocar guitarra, no me salió la sajilla, abandoné todo. Ese era el nivel de voluntad que me ponía la música de chico. Luego siguieron varios años donde conocí el pop. Y más tarde, a los 14 años, siempre cantando en diferentes grupos. Pero ya empecé a cantar un poco de rock. Empecé en mi propio grupito, pero siempre en una situación de ninguna profundidad. Hasta que a los 18 años, que ya es grande para los músicos, digamos la verdad, no sabía qué hacer de mi vida. Y un día estábamos improvisando con un amigo y empecé a hacer melodías. Y dije, esto es lo que quiero hacer. Y a partir de ahí, soy autodidacta, casi. Empecé a preocuparme y eso fue creciendo por dos años. Y ahora le dedico el 90% de voluntad y de energía a progresar en la música. Tal vez, pero seguro, Miguel Laguna, bueno, sí. Pero es quizás lo único que podría recomendarle a los jóvenes que platiquen. Platiquen mucho, muchísimo, que cualquier cosa que hagan es positivo, no siempre. Es la música, digo, ¿no? Cualquier cosa que hagan, tocar una nota, tocar cien notas, mil notas, leer música, estudiar teoría, juntar la teoría con la acción, es lo único. A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo o dentro de mí Y aunque el paisaje sea tan extraño creo haber estado aquí ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es del día No hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón No hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón ¿Qué hago con la música hoy? Bueno, hago de todo. Porque a mí me gustan muchas músicas. No todas, por supuesto, pero, yo de chico empecé como folclore y otro componente de folclore, me enamoré del jazz cuando yo de chico no lo quería, yo era muy moquerito, un poco más joven, y no quería saber nada con el jazz, pero luego me enamoré y me dediqué a, hace ya muchos, muchos años que estoy practicando y estudiándolo, porque hay que estudiarlo el jazz, no lo puedo, el jazz uno puede tocar lo que quiera, lo que sea, pero no, ese pero no te involucra 100.000 años de estudio, digamos, puedo decirlo de alguna manera, yo estudié hace mucho y este es el año donde voy a salir a hacerlo, pero también estoy tocando con un grupo de amigos míos que son los maestros, la Titanic, donde está, por ejemplo, Zamalea, Greeny Herreda, de Tito los Sabios, músicos que ya están, digamos, en el, como diría, en el Olimpo de los músicos naturales nacionales, porque tienen una gran historia y tienen un gran talento, que eso es lo más importante para mí, eso se llama la Titanic, también tengo mi grupo sonista, con el que hago shows, y me invitan, por suerte, también a muchos eventos, entonces acá tengo Genesis, después voy a ir al homenaje a Willy Club, que se hace una gira por varios lugares del país, también los Abuelos de la Nada, que es una banda de empresarios que no tienen ningún, casi, no, ningún miembro original, era la banda de mis amigos, todos conversamos juntos, éramos amigos antes de ser músicos en algunos casos, y a pesar de que estos no son los mismos, también son amigos míos de antes, y me invitan a participar porque saben que de alguna manera somos el mismo cacho de historia dentro de la música, para mí es un placer, bueno, no me puedo quejar, igual voy a seguir tocando y así, ¿quién sabe el futuro? Se gana la vida y cuenta los días sin fe, siente que estás solo, él anda diciendo, él era su alegría, lo más extraño es que él ni siquiera te conoció, quizás esté a tu lado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, aquí está. Aquí está. Roy me dan back. Roy me dan back. Traciendo alegría para el mundo. Oh, oh. Aquí está. Aquí está. Roy me dan back. Aquí está. Traciendo alegría para el mundo. Poder esta... Rai... Panamá... Ya llegó El viejo Rai El hombre con misión de rasgos Ya se fue Ya se fue El viejo Rai El hombre en condición de rayos seque, ya se fue, vete con la etapa. Apagó, apagó en las calles de New York. 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 Y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras vuelve. La ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí. Y nunca, nunca más volví, que grande fue tu perda. No te olvides de mí, de tu grisera. Dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo en lo que sigo, porque no te encontré. No te acuerdas de mí, grisera. Final. no te acuerdas de mí, grisera. ¡Bien, grisera! ¡Ni te acuerdas de mí, grisera! Y para comenzar con este programa federal y desde ahí nos escuchamos al dúo Vidal Eda. Hola a todos, mi nombre es Joaquín Enríquez. Y el mío Juliana González Barone. Y juntos formamos el dúo Vidal Eda. Hacemos canciones de aquí y de allá, un poco de Latinoamérica, algunos arreglos propios y canciones propias también, mezclando un poquito guitarra, voces, percusión. Y en esta ocasión les vamos a presentar Construcción, un tema de Chico Huarque que versionamos utilizando la guitarra, los juegos de voces, la percusión corporal. Así que esperemos que les guste y les contamos también que este material lo vamos a estar presentando el 10 de julio en la Ocina del Arte. Vamos con Construcción. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único y atravesó la calle con su paso tímido Subió a la construcción como si fuese máquina Azó en el balcón cuatro paredes sólidas La grilla con la grilla en un diseño lógico Sus ojos embotados de cemento y lágrimas Sentóse a descansar como si fuese sábado Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe Bebió y sollozó como si fuese un náufrago Danzó y se rió como si oyese música Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico Y flotó por el aire igual si fuese un pájaro Y terminó en el suelo como un multufláxido Y agonizó en el medio del paseo público Murió a contramano entorpeciendo el tránsito Amó aquella vez como si fuese último Besó a su mujer como si fuese única Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo Y atravesó la calle con su paso alcohólico Subió a la construcción como si fuese sólida Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico Con sus ojos embotados de cemento y tránsito Sentóse a descansar como si fuese un príncipe Comió su pan con queso cual si fuese el máximo Bebió y sollozó como si fuese máquina Alzó y se rió como si fuese el próximo Y tropezó en el cielo cual si oyese música Y flotó en el aire cual si fuese sábado Terminó en el suelo como un muerto tímido Agonizó en el medio del paseo náufrago Murió a contramano entorpeciendo el público Tap, 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 tip, tap, tap Amo aquella vez consuelo para dormir Registro para desear, permiso para reír Por dejarme respirar y por dejar de sentir Por eso el día de día nos va a durar y escupir Y por los foscos y besos que nos vendrán a cubrir Y por la calma purera que al fin nos va a redimir Dios le pague Murió a contramano entorpeciendo el tránsito Murió a contramano entorpeciendo el público Y llegamos a la provincia de Entre Ríos Desde Concepción de Uruguay Te escuchamos a Kevin Mernes Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Mernes Soy músico y compositor de la provincia de Entre Ríos Lo que van a ver y escuchar es Aire del Monte, una canción del litoral Compuesta para mi primer disco Para mi primer álbum Aires del Monte Que pueden encontrar en todas las plataformas digitales En acordeón Tati Grandolio En bajo José Guilione En percusión Juan Robaglio Olivia Mernes en flauta Quien les habla en piano Grabado y mezclado en Casa Frida de estudio Por Hernán Caratosolo Video producido por Julián Olmedo De Tajamar productora Es un orgullo para mí estar en esta edición De unísono representando Entre Ríos Y abrazándolos desde aquí En cada unísono representando entre Ríos Almano Y en el almohadén Y en el almohadén Desde aquí Odeco Yo de Jol Lo que voy a hacer ¡Gracias por ver! 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 Y ahora nos trasladamos a Maimará Provincia de Jujuy Para oír, escuchar, a hacer el tiempo Desde Maimará, Jujuy, territorio de Pachamama les compartimos nuestra canción que nos recuerda que todos somos almas les saludo con gratitud deseándoles mucha luz en estos tiempos de unidad Un gran abrazo para todos La vida y la muerte El ser y el estar Somos... parte de un mismo ciclo Me fui bailando chacarera zarandeando, zapateando levantando polvaredas de las risas de los llantos Como fui de los que fuman vine con la voz prestada para cantarle a la vida y a mi suerte enamorada y a mi suerte enamorada Me han mentido, me han dormido intereses superiores pero yo he sobrevivido en la voz de mis mayores chacarera de las almas bailando la noche en vela con ese latir del bombo con sentir de chacarera la vida la vida con esa y la vida con esa la vida con esa amé con la fe de los que sueñan He visto el fuego en la luna el amor en la mirada, en un niño la poesía, en la flor enamorada. Vivo por las sombras de antes, muero cuando no hay memoria, y cuando llegue mi suerte será en luz amor y gloria, chacarera de las almas, bailando la noche en vela, con ese latir del bombo, simple y trunca chacarera. ¿Sabías que la mayoría de los argentinos hemos cantado ópera alguna vez? ¿Recordarás haber entonado aurora en actos escolares o en celebraciones patrióticas? Pues bien, este fragmento pertenece a la ópera argentina del mismo nombre, Aurora, compuesta por Héctor Panizza en 1908 con motivo del Centenario de la Patria. Es el área del patriota Mariano, que fue declarada en 1945 como obligatoria en los actos escolares. Una muestra más, que la música lírica ha sido parte de los acontecimientos a lo largo de la historia de Argentina desde sus orígenes. Los cantantes líricos del país nos hemos unido para interpretar este fragmento junto a la Orquesta de la Municipalidad de 3 de Febrero. La Orquesta de la Municipalidad de 3 de Febrero La Orquesta de la Municipalidad de 3 de Febrero La Orquesta de la Municipalidad de 3 de Febrero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Estabas tan nervioso ¡Suscríbete al canal! 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 La tierra solo es ella, aquel que tiene tiempo. Yo quería tu presencia, preservarla para siempre. Pero pingo viejo vale, de ataduras a un paleque. De qué manera se va una vida, a dónde queda todo lo andado. Como tatuajes en el alma y el cuerpo parece tajeador. Cazador de cabalías, tío, nena, compañero. Fue el mejor, fue el mejor café que me sirvieron. Cazador de cabalías, tío, nena, compañero. Fue el mejor café que me sirvieron. Fue el mejor café que me sirvieron. No iba a café en el campo Para que el café se se vea mi llanto Ay, ojalá que yo iba a café en el campo Para que el café... ¡Ay! Y como en todas nuestras emisiones siempre queda una sin presa Que ya la van a ver Por mi parte sólo les digo Cuídense mucho Nos volvemos a ver Gracias y hasta siempre Hola, soy Mami Vías y me da mucho gusto presentarles esta hermosa versión del Salud a la Bandera que tuvimos oportunidad de grabar junto al maestro Lito Vitale con el acompañamiento musical de tres grandes músicos argentinos como son Esteban Morgado en guitarra, Patricio Villarejo en cello y Rolando Goldman en charango. Fue muy emocionante para mí interpretar esta canción que amo desde pequeña, que siempre quería cantar en las celebraciones escolares y que nos hace pensar en esa bandera y en la importancia de tener este símbolo patrio como argentinos y poder celebrarlo. Un gusto para mí compartir esta producción que hicimos para Radio Nacional con todos ustedes, querida audiencia de Unísono. Que la disfruten. Palme Argentina, bandera azul y blanca, Gironme el cielo en donde impera el sol. Tú la más doble, la más gloriosa y santa, El firmamento, su color te dio. El firmamento, su color te dio. El firmamento, su color te dio. Yo te saludo, bandera de mi matria, Subí, me enseña, de mi verdad y honor. Mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón. Soy Atirio Stampone, soy presidente de la Sociedad de Autores y como Centro de Música y me adhiero y apoyo totalmente a la Ley Nacional de Música. Hola, soy Palo Pandolfo, quería decirles que apoyo la Ley Nacional de la Música. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su pampa y su cordillera. De pronto en mi mente, con todo arrepentor. Quizás no tengo zincas, quizás la nueva luz. La hora prometida, con todo ha comenzado. La hora prometida, con todo ha comenzado. Unico...